Luego de la designación del docente y periodista Giovanni Alfonso Torres Jacome, presidente de la Junta Directiva de SUCAP TV San Jorge, como presidente del Consejo Directivo de Fede Medios, los retos en el fortalecimiento de los medios y estaciones radiales comunitarios del país es una puesta en marcha que permite avanzar con proyectos importantes liderados desde las diferentes zonas de Colombia para reconocer y seguir exaltando la labor de los medios comunitarios. Es algo importante e histórico para nosotros porque desde aquí, desde Ocaña, desde la provincia, vamos a estar defendiendo todos los medios comunitarios de Colombia, esperando y entendiendo de que el Estado debe darle la mano a los medios comunitarios, no ser la cenicienta de los medios de comunicación de nuestro país y se les trate como debe ser medios en los que la comunidad está involucrada y que deben igualmente prosperar y contar con la ayuda de los ministerios y del propio gobierno nacional. A SUCAP TV San Jorge, las emisoras comunitarias y el Centro Regional de Medios en la actualidad tienen una alta distinción y reconocimiento a nivel nacional, por lo que se ha logrado hacer con las comunidades. Proyectos importantes en los que se recupera la memoria histórica de nuestros abuelos, proyectos importantes en los que igualmente a SUCAP TV San Jorge ha jugado también papel fundamental para que la comunidad, a través de la conectividad, tenga prevalencia. Esos trabajos, ese tipo de experiencias, ese decúmulo de éxitos y también de medallas que nos han entregado, pues hace que hoy en día estemos ocupando esa presidencia de FEDEMedios. Cuando se trabaja en equipo, los sueños se multiplican. En todo el territorio del país se velará por la riqueza de los medios comunitarios en Colombia, desde A SUCAP TV San Jorge en Ocaña.